Te pienso todavía, me hubiera gustado nunca conocerte No más mentiras, no me necesitas Me hubiera gustado nunca conocerte Ya no trates de engañarme, no soy tu habilidad No prometas que vas a cambiar Quiero decir que yo me siento perdido Solo tú, solo tú me puedes encontrar Ya no encuentro salida Solo tú, solo tú me puedes encontrar Sabes que yo sigo perdiendo y me loco adentro Si no te tengo y yo me siento perdido Solo tú, solo tú me puedes encontrar El amor es fiti fiti Siento desintente, pero cuando uno quiere Que el otro no te da la frente, no te cuenta Yo por ti me tira un abismo Tú por mi marías con mis mujeres Y cuando ves que te olvido Tú comienzas a llamarme Vuelve un tiempo conmigo Y ahora me voy a dejar Te espalda, te espalda, te espero ver Eso que me hagas dedicarte a tu vez Si si yo me siento perdido Y solo tú, solo tú me puedes encontrar Y ya no encuentro salida Y solo tú, solo tú me puedes ganar Sabes que yo sigo perdiendo y muero por dentro Y si no te tengo y sin que yo me siento perdido Y solo tú, solo tú me puedes encontrar No hay una mañana en que despierta Y me sigo perdiendo y me salga la herida Y no te vienes No sé si no me sigo perdiendo y muero por dentro Y no te vienes Y no te vienes Y ya no trates de engañarme Y no soy tu enemiguita No prometas que vas a ganar Sin ti yo me siento perdido Y solo tú, solo tú me puedes encontrar Y ya no encuentro salida Y solo tú, solo tú me puedes ganar Sabes que yo sigo perdiendo y muero por dentro Y si no te tengo y sin que yo me siento perdido Y solo tú, solo tú me puedes encontrar Y solo tú, 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 solo